¡Eso! ¡Viva Antonio Maño! Seguimos con las letras de Miguel Rosca Armanazzo. ¡Viva Antonio! Se liberaba si fuera una hembra, desnudó su ceguera y también me besó. Fue un beso prolongado el que me dio la muerte y fulguró entre dientes, pobre hombre lo amo. Yo la escuché a medias, pero al igual que se esplendó, cuando vio mi sonrisa, voy a decir que no. Bajo la cabeza, tan desvergonzada, de casi haber pensado que yo iría a morir. A reclamar la vida y solo para mí, como los hombres hacen con el amor la muerte. Yo amé con locura, le dije todo amor y también con locura quiero amar la belleza. Sé que me llamarán, no quiero predecir, amores de la muerte, no podré decirles. Aquí traigo este trono de arena del mar, para recordar amada, estertito yo en la arena. Tú me quisiste besar y yo te dije no, y llorando me dijiste, si tú no quieres morir, para estar al lado tuyo, haré de la muerte en mi vida. Para estar al lado tuyo, haré de la muerte en mi vida.